hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mis leoncitos y leoncitas en el vídeo anterior yo los traje al parque seguimos aquí pero quiero invitarlos a que lo vayan a ver porque ahí les hablé de algunos consejitos para las personas que dicen quiero aprender a manejar así que les ahí les cuento qué fue lo que yo hice para aprender vayan a verlo así que aquí andamos en la montaña en un parque y andamos viendo qué encontramos andamos como de como se dice andamos en esta palabra aventureros y por aquí ando yo mi bolsón como Dora la exploradora y seguimos en la selva i bueno Uy, ¿qué es eso? ¿Qué encontré aquí? Ay, ojalá ahí sea lo que imagino No, es una cosa de cubeta Ojalá encontrar un disco Porque hay unas cositas ahí para tirarlos Es una cubeta Vamos a ver ¿Para qué será esto? Ah, qué raro Hubiera querido encontrar una cosita de disco Para tirarla ahí A ver si tengo portería Pero no Como les comentaba Este parque por el clima Como pueden ver Está un poco solo Pero pues es muy visitado Pero bueno, tenemos parque para mí solita Cosa que, por favor Porque me da mucha pena hablar en público Porque pues no sé No soy muy acostumbrada a esas cosas Yo soy más tímida Pero bueno, chicos Ay, no, ya me he salido otra vez Y aquí hay viento Pero aquí está bien bonito Corremos a ver qué hay aquí Corran ¿Saben? ¿Saben? Que Está haciendo mucho frío Y a mí el frío Me dan ganas de ir al baño Hacer pipí Y no pienso mal Y como que ya me están dando ganitas Y aquí Bueno, ando sola No hay nadie A mi alrededor Y hay muchas montañas Vamos a ver ¡Listo! ¡Ah! Bromas No crean No estoy loca todavía Aunque me dan ganas de tapa Pero pues no No, 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 niña Ay, no, chicos Pero miren cómo A lo que vamos Ah, pasemos por ese caminito Sobreviviendo El frío Masivo ¡Guau! De seguro las venaditas aquí vienen a dormir Está bonito ¿Quieren venir a ver? Venga Miren, ve Qué bonito Vamos a tomar agua Para que me den más ganas de ir al baño Y Vamos a Comernos Una manzana Ah, y saben Esto me trae unos recuerdos ¿A qué me recuerda esto? Déjenme ahí en sus comentarios A ver si le atinan Recuerdos de hace tres años Sigamos Un pájaro Un pájaro La verdad que me Me Yo necesitaba venir aquí A ir a fresco A ver si le encontramos seguimos caminando y ya sé les voy a hacer un baile de cachiporra yo sé que no les gusta pero pues algo tengo que hacer yo solo muy bien los pasos de cachiporra cual hacemos vamos a hacer una marcha primero no hay nadie ok las marchas hay dos tipos de marchas pero los pies no me van a ver hacemos los pies así y ya podemos hacer esto no mejor no porque me van a decir hoy están pensando super a lo de cachiporra o podemos levantar la mano no nos crean me costó aprender esto nos ponían una piedra que levantáramos o para cuando agarramos la batuta la agarramos como que fuera pluma y luego la marcha me costó porque decía como caballito magistrado como caballito de esos de de los que los que entrenan pues así como bien las patitas así que si quieren que les haga un baile de cachiporra estar en el 15 de septiembre no mentiras si quieren que les haga un baile que sí por revés en los comentarios no chicos es para agarrar un poco de calor pero la verdad como que ya estamos agarrando un poquito de calor miren qué bonito la naturaleza les aconsejo que salgan ustedes a distraerse así es una buena terapia para el estrés que no pasen tanto tiempo y acostados en la cama en el sofá salgan chicos distraigan se disfrutan de la naturaleza que es muy bonita ay me acuerdo cuando andaba recogiendo leña y aquí miren cuántas leñitas hay bueno chicos recorrí un poquito más ahí solita viendo que encontraba y pues la verdad esto es un parquecito muy chiquito y solamente tiene cositas de estas para jugar pero pues yo no ando de eso verdad y está bien solo cosa que ya lo saben así que he decidido o bien buscar otro lugar para mostrar algo para ver qué encontramos porque aquí pues la verdad no voy a encontrar nada o irme para la casa una de dos así que tengo que tomar una decisión pero antes de cortar este vídeo quiero pedirles un favor a ustedes pedirles que me dejen aquí en los comentarios como qué tipo de videos les gusta no no qué tipo como qué cosa quieren que yo haga para ustedes ya sea informativa o algún reto algo divertido algo que les muestre o algo que quieran saber ahí algo que que hayan tenido la curiosidad y que yo no lo haya hecho cosas así entonces pues pedirles ahí que me dejen en los comentarios voy a estar los leyendo y respondiéndoles a cada uno y dando los corazoncitos así que voy a cortar este vídeo pórtense bien que nada les cuesta los quiero mucho besos y abrazos suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo yo 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 yo